El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos llamado Caifás que era sumo sacerdote ese año les dijo ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo esto por sí mismo sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces ya es el último día, mañana, domingo de Ramos. Comenzamos con nuestra Semana Santa. Y Jesús aquí, con todo lo que escuchamos, Jesús ya es perseguido directamente a muerte. Esta es una persecución a muerte. Entonces es la confabulación. Al final de cuentas, queridos amigos, en esta condena de Jesús, si uno comienza a mirar esa condena de Jesús de un aspecto obvio, de la ley, de la justicia, de lo que es un juicio, uno encuentra que aquí se encuentran fraudes, digamos así. Pero los intereses siempre son los intereses de este Sanedrín. Ellos no tenían el poder para condenar a muerte a Jesús. Es por eso que después van a recurrir a Pilato, ¿verdad? Era el único como gobernador que tenía el poder de autorizar para que lo crucificaran, es decir, lo mataran, los judíos de por sí, el Sanedrín no podía. Tenían cierta autoridad, pero autoridad más bien en el sentido religioso. Por eso es que todos le dicen cuando van y le presentan el caso de Jesús, le dicen, no, véanse ustedes con su ley, pero no podían matarlo. Y ellos lo que querían era hacerlo desaparecer. Entonces aquí nos encontramos hoy en este sábado con esta lectura, ¿verdad? Jesús es perseguido a muerte, Jesús ya. Ya lo querían apedrear, lo echan, Jesús se esconde, va, viene, que esto, aquello, pero simplemente por decir la verdad y por confrontarse. ¿Cuántos queridos hermanos que han sido asesinados por eso, por decir la verdad? Muchas personas, bueno, nuestra historia así famosa, Luther King, no sé, Gandhi, Dios mío, 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 ah, estaba yo perseguida. Y muchas otras autoridades políticas también, no hace falta que sea solamente un religioso, siempre los religiosos ya sabemos, muchísimos mártires tenemos, porque abrieron la boca, se pusieron contra un dictador, se pusieron contra personas que simplemente acaparaban el poder y así. Y entonces, o me dañamos que niña, estos nos están molestando. Y eso es lo que pasa con Jesús y eso es lo que nos está diciendo hoy, ya, antes de comenzar nuestra Semana Santa, mañana domingo de Ramos. Jesús es perseguido. Y Juan Bautista, San Juan, verdad, el evangelista, mejor dicho, el evangelista, nos está anticipando y nos está diciendo lo que después sucederá en la vida de Jesús. Su muerte será, como decía aquí en este diálogo con el sumo sacerdote, su muerte será por la nación, su muerte es por nosotros. Y es muy interesante porque hay una división total en el pueblo. Sin embargo, la muerte de Jesús es siempre interpretada como la que unirá al pueblo, es decir, el único capaz de dar la vida, su propia vida, generosamente, por su pueblo buscando la unidad, que todos sean uno, que todos sean uno. Esta es la preocupación de Jesús. Y esto es lo que nosotros encontramos en esa oración que hace Jesús mismo, que todos sean uno padre. ¿Cómo lo voy a conseguir? Va, ella, ñan de ñagra. Yo soy capaz de donarme. Es como esa mamá, verdad, que se entrega totalmente por sus hijos, que quiere el bien para sus hijos. Es capaz de sacrificarse, pero hasta el final, verdad, y entonces generar la unidad de todos los pueblos y reunir así entonces a todos. Y esto nosotros lo tenemos que ubicar no solamente en un sentido religioso, sino que el de la humanidad. En este sentido es muy interesante que era Luis, se verán los focolarinos. Ellos tienen luego que todos sean uno, que todos sean uno. Ellos dialogan con todo. A ellos no les interesa religión, no les interesa. Lo importante es, vengan. Vamos a reflexionar aquí desde lo esencial de lo trascendental, porque todos al final de cuentas apuntamos hacia lo trascendental. Lo trascendental significa buscar el bien. Buscar el bien que está ahí, metido en el corazón del lombar. Pero tenemos que despertarlo. Queridos hermanos, esta lectura del día de hoy, verdad, después de haber resucitado a Lázaro, justamente sucede todo esto. Porque es la unidad que significa resurrección. Como Lázaro ha resucitado, ahora es el pueblo, es la unidad, somos nosotros, la humanidad que tiene que resucitar. ¿En qué va a resucitar? En la verdadera unidad, en el entendimiento. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestro país. Que así sea. Que así sea.